De más a pocos días que inicia el novenario a la Purísima, el próximo lunes 28 de noviembre, algunos productos que integran el tradicional paquete registraron un aumento en sus precios. Les vamos a comentar más detalles a continuación. Este año será un costo muy alto para las familias de Huigalpa. Las cañas, los artículos de plásticos y otros productos que adorna el tradicional paquete registraron un aumento considerable entre 10 a 20 córdobas. Tenemos una traca, también a 120 de la docena. ¿Y cuánto a los baldes? Los baldes de variedad conforme al tamaño. Hay de 200, 180, 130, 100 el más barato. Los baldesitos cuestan 30 cada uno. No ha comenzado todavía la Purísima, está 35 de la vara grande, pero sí yo creo que podemos regularles los precios. La docena de naranja dulce, yo estoy haciendo los contactos ahorita para la próxima semana con unos productores para ver si se la dejamos a 250 del 100, o podría ser hasta 300 córdobas al 100, pero de la grande. Y el banano ahorita cuesta entre 25 y 30 córdobas, dependiendo del tamaño del banano. ¿Cómo te digo que está escaso? ¿La del 100 de limón de dulce? Sí, podría andar entre 350 y 300 córdobas, dependiendo del tamaño. De acuerdo a los comerciantes, la naranja y el banano se observarán muy poco en los paquetes a la Purísima, debido a una escasez que hay en la actualidad, adjudicándolo a los estragos que ocasionó en las zonas de cultivo el huracán Julia. El limón dulce, la mandarina. ¿El limón dulce cómo lo tenés? Ese viene a 40, la docena. ¿Y el saco de 100? A 200, está 300 el 100. En lo que respecta a la mandarina, hay de 200, de 150, de 300. Por su parte, la diócesis de Huigalpa, a cargo de Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallos, aseguró que el novenario a la Purísima iniciará en Huigalpa el próximo lunes 28 de noviembre. El 28 ya comenzamos la bajada y el 29 ya el primer día en novenario. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Va normal o van a haber limitaciones? No, vamos a celebrarlo como lo celebramos siempre, con mucha devoción, con mucho amor, acercando a Jesucristo, su Hijo. Sin embargo, a pocos días de que inicie el novenario a la Purísima, los comerciantes se quejan de un adormecimiento en las ventas. Les informó desde Huigalpa, Chontales, Marvin Miranda Flores.